Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Ramírez, soy psicólogo y para mí es un gusto el poder conectar en esta plataforma de GlobalMed con usted. Quiero que construyamos y que aprendamos todos. Quiero comentarles y quiero hablarles sobre el tema de la dependencia, que en realidad este es un tema que todos tenemos conocimiento vivencial, porque la dependencia, al menos en pareja, se desarrolla por el vínculo que desde pequeños a nosotros nos enseñaron, nuestras figuras significativas, nuestros papás. Pero antes de eso, déjeme contarles primero una parte importantísima que quizás muchos de nosotros no le ponemos atención, y es la parte neurológica. Cuando por lo general en una relación de dependencia, la persona va a segregar sustancias que van hacia los sectores del placer. Es ahí donde hay descargas de adrenalina, y es por eso que caemos en un mismo círculo. El otro punto importante, como les vinculación, ¿ok? Y por qué, si nuestras figuras significativas, nuestros papás, muy inconscientemente delegan en nosotros todas esas, yo les llamo recetas, que ellos aprendieron durante el transcurso de la vida, y por lo general nos las van a enseñar a nosotros. Por eso es ahí que nosotros, si bien es cierto, no tenemos que saber cómo resolver las cosas. Pero déjeme contarle que sí es responsabilidad de nosotros el poder trabajar para mejorar esto. Y nosotros somos agentes de cambio. Sé que es muy complicado el reconocer y el tener la humildad de que estamos en una relación dependiente. Porque así como existen dos factores importantes, así nosotros tenemos muchos caminos en el cual podemos buscar soluciones. Y eso es para lo que yo quiero conectar con usted hoy. Bien, quiero que conectemos bajo la compasión que esta es la que nos va a permitir el identificar el por qué estamos en una relación de estas. Y déjeme preguntarle, ¿usted es de las personas que le atribuye la responsabilidad de las cosas que usted debe de trabajar? ¿O usted tiene esa capacidad de humildad? De hacer conciencia, porque hacer conciencia no significa simple y sencillamente decir, soy consciente de que estoy en una relación dependiente. Hacer conciencia es tener evidencia de que estoy trabajando todo lo que yo tengo que mejorar. Y déjeme contarle de que todos tenemos que mejorar siempre algo. Todos tenemos que decir siempre algo. Parte importante también sobre la dependencia en pareja es precisamente de estas recetas de las cuales les hablaba anteriormente. Es ahí donde la conexión que nosotros hacemos con las personas por medio de la vinculación, voy a hablar específicamente de dos. La primera, que es un apego evitativo, que por lo general y por lo que dice la palabra, va a evitar llegar a construir algo. Va a tener una barrera y por lo general se va a aislar. No va a querer conectar. Y por el otro lado, un apego ansioso, pues que más bien esa misma ansiedad va a tener la necesidad de perseguir, la necesidad de que me valoren por absolutamente todo lo que doy. Bajo esos dos conceptos, quiero comentarle de que el ser humano existe mucha tendencia a que las relaciones de pareja hoy en día sean con apegos evitativos y ansiosos, que calza perfectamente. Y también, bueno, son fluctuantes entre ellos. Ya conociendo la raíz de esta situación, es importante el empezar a generar herramientas en donde no deleguemos la responsabilidad de mi salud mental a mi pareja. Sepamos muy bien de que si usted y yo trabajamos en nuestros procesos pasados, créanme que a la hora de vincularnos vamos a tener la oportunidad de vincularnos desde un apego sano. No tenemos por qué tener las respuestas, pero sí debemos tener la responsabilidad de ser conscientes y de conectar desde la compasión, tener la humildad para poder ser agentes de cambios positivos. Quiero agradecerle y quiero que siga nuestras plataformas. Para mí ha sido un gusto el poder conectar con usted. Le repito, soy William Ramírez, soy psicólogo y que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.